Hola chicas, ¿cómo están? Hoy estoy aquí de nuevo con ustedes con un tutorial de un peinado? Esta vez es un recogido, se puede decir que es un recogido de fiesta claro que sí y lo mejor de todo es que no es nada difícil de hacerlo ok, no importa como tengas tu cabello si tienes un esponjado nada más te recomiendo que te eches un poquito agua con un spray. Primeramente tenemos que hacernos una cola de pony, más o menos a esta altura, ok. y lo único que necesitamos es un cepillo, un peine, hairspray, ligas para sacernos el pelo, yo uso dos porque con una no me agarra muy bien y horquillas de las normales, como todas son normales, de estas que se encajan así y pues de los dos tamaños de preferencia para adaptarnos viendo, ok, vamos a hacer una especie como de triángulo ok, ya tenemos una colita de caballo y como les digo, un triángulo aquí y pues apartar el fleco para no revolvernos, ok, vamos a dividir el caballo en tres porciones, vamos a que puedan que sean equitativas y aquí está, es la primera colada y bien fácil, nada más lo vamos a partir en dos, no vamos a hacer una trenza de cordones, nada más lo vamos a entrelazar así, ok, agarramos nada más un cabellito de la punta y empezamos a subirla, ok, y ya que estás arriba, pues lo atoras con horquillas, ok, ahí está la primera parte, vamos a ir acomodando, vamos a hacer los tres y luego acomodamos de manera que se vea bonito, ok, chicas, no importa así, friche, al menos cuantos pelitos parados, porque esto es un recogido tipo Messi, ok, así desenfadadito, y voy por esto de la parte y voy por esto de la parte cuando se necesite de estos que no se miden. Y nada más ponemos horquillas y ya sufrí. Ya están chicas, pues ya están las tres partes. A mi me quedo más bien así. Entonces ahora voy a mostrarles cómo me gustó mi celuquito. Lo que yo voy a hacer aquí es una trenza francesa de nudo, ok? Eso es lo que voy a hacer. Esta trenza nunca la he hecho en el canal. Agarramos una porción de aquí en la otra esquina. La dividimos en dos partes y hacemos un montón. Y luego las juntamos y volvemos a agarrar otro mechoncito. Y volvemos a hacer lo mismo, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inscreta 거� enlace Terminamos la del City, la sujetamos atrás con un nuevo pin, que no se vea. Si no les gusta esta trenza de nudo, pues acomoden así como ustedes les guste. pero la división que vaya así para que se vea animativo aquí enfrente a mi me gusta esto porque de lejos no se entiende bien que es y eso pues llame la atención que no está tan obvio bueno pues espero que les haya gustado ese recogido chicos de su fiesta con el detallito aquí de la 3 está esto de nudo que se ve muy en la arriba voy a girar un poquito para que lo vean ok así que y así si no quieren hacer esta trenza que se dejan ese flequito así bonito de lado también se va a ver muy bonito o incluso pueden hacerlo todo lambido el pelo y ya con pues con el recogido bueno chicas nos vemos en el próximo video si ustedes quieren bye bye y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz